Si tú quieres conocer y convivir con la duda y los soñadores, con Ponchuelas, Osiris, Dani, R.V., toda la clica, quieres venir a Guamuchil, que es nuestra casa, su casa. Aquí vengo con los soñadores porque venimos a hacer la ruta 3.0, plebada. A ver, compa Willy, ¿cómo que fue la suya? ¿Al 100? ¿Y una llantita nueva o qué? Listo, 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 listo. ¡Vámonos, arrancamos, compadre! Se dejaron venir los caballos. ¡Fuga, fuga! Y un pequeño problema, se le cayó la cadena al compo Ponchuelas. A ver, a ver, compa, echemos, una reparadita, echemos, a ver, ¿cierto, pues? ¡Echemos! ¡Oh, no! ¡Oh, se la llevó medio metro! Yo creo que me van a ayudar a traer piedras grandes para hacer una fogata aquí. El que nunca pela elote aquí va a aprender a pelar un elote. ¿Cómo se pela la mazorca, viejo? Literal, ¿eh? Literal. ¡Dere vuelta! ¡Dere vuelta! ¡Mira nomás! Aquí estamos preparando elote. Pues, Juan, de, haga los sonidos perros que hace usted. Primero, el de perro atropellado. Quita la ollita ya. Mira, se va a poner bien perrón. Vámonos. Tíralo, compa Willy Chef, mira. Hazlo el vato. Y si ahorita andamos batallando, eso tiene que acabarse. Aunque todavía nos mire el morro, nuestros sueños muy grandes. ¿Qué es el radio, plebada? ¿Cómo anda la people? Espero que se encuentren de lo mejor. Aquí andamos, plebada, tempranillo, queriendo grabar un vlog. Aquí anda mi primo Fer. Perdón. Aquí andamos de chinga. Me anda ayudando a hacer una vueltita aquí de la Bronco. Porque la estoy arreglando, dejando bien para la playa, plebada. Para irnos a Semana Santa. O ir a una playita. Y pues, porque la neta la tenía bien arrumbada. Pero ahí está quedando. El cielo le queda machín. Está feo todavía. Pero luego irán viendo unos cambiecillos. De la Bronquito. Aquí vengo a los soñadores porque venimos a hacer la ruta 3.0, plebada. Una rutita que la neta, la neta, la neta ya tenía ganas de hacerla. Y ustedes también, ¿verdad? Entonces aquí quédense plebada porque ha venido por los soñadores. ¿Qué rollo, qué rollo? ¿Cómo anda la plebada, pues? ¿Al cien? ¿Listo para echar la talia? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Ya están arreglando una baica o qué? A ver. ¿Cómo andan los soñadores, pues? ¿Qué dice el mapecho? ¿Qué rollo? ¿Qué onda, compadre, chefe? ¿Qué, comparrango? ¿Y esta de quién es? ¿Chócala, comparrango? No, la compré. Comparrango me dejó así. Chócala, viejo. ¿Qué dice, Valentón? ¿Al cien? ¿Esta de quién es? Mbappé Supreme, mira. ¡Mbappé! ¿Cómo andan, mijo? ¿Al cien? ¿Al ciego? ¿Y tu baica? ¿Qué? No sé. ¿Y tu baica? No sé. ¿Me la diste, te acuerdas? Sí. ¿A dónde lugares que la llevé? Para alegrar. Al taller, de arreglar la baica. ¿Cómo andan, chamo? ¿Y tu baica? ¿Te la di? ¿Eh? ¿Te la di? Sí, la llevé al taller. Ahorita la vamos a ir a recoger. ¿Y usted, compañán? ¿Su baica qué rollo? A ver. ¿Si jala? ¿Tómate, pues? ¿Si jala? Fierro. ¿Quién le falta baica nomás? ¿Usted no le quiere cargar la ruta? No sé. ¿No tienes bici? Sí, pero está ponchada. ¡Uy! Mira. ¿Eh? Ahí está la bomba. A ver, compa Rango la ando inflando aquí, compa Rango. ¿No está ponchada toda esa? ¿Le falta aire? ¿Eh? Ahí la tuya. Ahí la van a echar. No voy a echar la ponchada. Pero está ponchada y nunca me la trajo para que se la arreglara. Todo lo llevé a arreglar. Vamos a ver si ya está. ¿Sí está subiendo? Sí. ¡Ah! Pocasísimo. Hoy nomás. Si está muy a gusto, si ya me olvidaste, si ya no me extraña. Sí, ya con la... Hoy nomás, compa Alfredón. ¿Qué más? Para que no sepa lo que te sucede. ¿Qué argumentarás cuando lo timbado y tengas que pagar? ¿Qué más? El precio de la zona de ropa. Ajá, compa Chepe. A ver, un bailecito. Salud. Salud al compa Alfredo Oliva, viejo. Pero algo para mi compa Alfredo Oliva. ¿Y es su compa o no es su compa? Es mi compa. A gusto. ¿Qué dices a pecho? ¿Y tu baica? ¿Cuál es? ¿Esta, la verdesona? Ajá, compa mi pecho. ¿Y le gusta su baica, mapecho? ¿O no le gusta? Sí. ¿Eh? ¿Mucho o poquito? Mucho. Mucho. Mientes. ¿Para qué será esta cazuela? ¿Qué creen? ¿Por qué creen que traemos esta cazuela aquí para jugar al Free Fire? ¿Para qué? Hombre, listo. ¿Qué creen que vamos a hacer? Para ahorita. Vamos a hacer algo ahí, vamos a cocinar algo, por allá en la ruta, así que traigan sus mochilas para llegar a comprar víveres y eso. ¿Y para dónde vamos? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? Ahorita vamos a ver para dónde. ¿Para el cerro? Vamos a ir para allá, para un lugarcito, por ejemplo. Aquí nos encontramos a la Cheche y a la Osirida. Andan comprando ahí unas cosas porque andan grabadas con las soñadoras. Están las chumares, ahí andan comprando las cositas, ahorita a lo mejor las topamos por ahí. Señor, ¿cómo ha estado? ¿Ya arregló las baiconas? ¿Están listas? A ver, ¿dónde estarán esas baiconas que arreglaron? Aquí andan todos los toros. Y aquí andan todos los toros, vamos a ir a hacer una vueltita chila. Traemos otra baica y si la pueden desponchar. Ya está. Pero para ahorita, compas, así ocupamos. ¿Sí va? Después. A ver, compa Coricón, la del compa Rango que está más desponchada que nada. Y nunca me la dio el compa Rango para arreglarla. Hasta ahorita el compa Rango. Hablaba y hablaba y nada. Mira, el asiento del compa Rango. No tiene nada de esponjita. ¿No le duele la nalguita? Sí. Oye, Rango. Y luego no está muy, digamos, hueso con hueso a pegar ahí, compa Rango. A ver si te puedo comprar un asiento, güey. Arregló. Le vamos a tener que comprar asiento al compa Rango, güey. Y el chécaro, compa Coricón. A ver, compa Willy. ¿Cómo que va la suya? ¿Al 100? Mira, llantita nueva o qué. Mira, compa Willy. ¿Qué más le hicieron? ¿Servicio y todo? ¿Las dos llantas? ¿O fue una nomás? Fue una. Las dos nuevas, güey. Compa Willy son. A ver. ¿Está guado? No, ya digo algo. ¿Esa es la tuya, Valentón? ¿Eh? ¿Esa es la tuya? Está algo cochinita, eh. Pero luego la lavamos. Ya está el 100azo. Ahí está. Ahí están las baiconas. A ver, compa Chemo. ¿Ya está el 100? A ver, compa Chemo. Ah, la del Chemo, la del Chemo. ¿Y la tuya? La mía. ¿Dónde está la negrona? Ah, ya está. La perrona también ya quedó. ¿Esta también quedó lista? A ver, Corey. Corey, tienes que esperar una calada. Esta mía porque está más grande, güey. Está tosellado. A ver. ¿Dónde consiguió esa? Está muy buena. Esa me la vendió una mi, güey. ¿Aquí? Y de aquí, Guamuchi, el compa Mario Arredondo. Un saludo a su compa Mario Arredondo. Que era mi maestro de natación. Después hicimos colegas, músicos, amigos. Y me ayudó a que una canción mía pegara. Que la grabaron a Ulises Chávez. La andamos en el ruedo. Y el corico calando aquí. Y me vendió esa baicona. La perra. Venga, tú más le vale mar aquí en el centro, pues. ¡Alu! ¡Alu! ¿Sí, sí, sí, sí. ¿Sí caló, Corey? ¿Está bien? Pongó el ojo. Ah. Corico calando mi baica. Se la voy a prestar porque se la lleve. Porque este la reparo y yo no le hago nada. ¿Qué? ¿Quedó el 100? Sí, yo la llevo en el recado. Ah, esta perra, güey. Qué poquito la he usado. Esta la vamos a dar guerra maciza. ¿Hola? Hola, mira, ¿cómo andas? Hola. ¿Cómo estás? ¿Eh? Un abrazo, pues. Ya, ya, con el aire. Así pasivo. No, apenas vamos a ir. Ah, no me me cae. Ya andamos recogiendo las baicas. ¿Está más, Pecho? Sí, está, Pecho. Y arreglándole el comparango. ¿Vas a ir para allá para la compuerta? Sí. Allá nos vemos, entonces. Allá andamos decorando como un picnic. Fierro, fierro. Ay, cierto, ya lo veo. Allá nos vamos a ver, fierro. Te voy a hacer un juego de los plebes. Aquí traigo un premio en una de estas dos manos. Y tú, o sea, compa Rango, está grabando. Y ahí compa Pecho, van a seleccionar. Sí, le van a atinar al regalo o no. ¿Qué crees que sea? Dinero. Dinero. A ver, no sé. Esa, tú compa Rango. ¿Estás de acuerdo, compa Rango? ¿Estás de acuerdo? Sí. Una. ¿Esta mano fue? Sí. Sí. Una. ¿Grabas donde estás grabando? ¿Sí estás grabando? Sí. Ahí está, mapecho. Mira, 200, compa Rango. Ay, ya lo feriaron en caliente, va. Órale, jovenazo. ¿Cien y cien? ¿Eh? En ese compa Rango, compa Pecho, le atinaron. Ya quedó la vaca del compa Rango, ahora sí. Vamos a juntarnos con los plebes para comenzar la ruta en vaca a pleba. Saludos. No, pues, no, pues, no. Ni para dar vuelta. ¿Eh? Aquí, mero. Y ya se la toma todo. Aquí andamos amarrando a estos plebes porque... Ahorita, bueno, al rato van a saber por qué nos llamamos estos. Están de imaginar, ¿verdad? Pero... Pero sí, aquí lo vamos a llevar amarrado porque no caben las mochilas, los plebes. Está muy grandota la parrilla. Aquí no se va a amar. ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, dale. Sí, dale, acá, dale. Vámonos, hasta Rusia nos vamos con eso. Vámonos, pues. Listo, 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 listo. Vámonos, arrancamos, compares. Se dejaron venir los caballos. Fuga, fuga. La rutiza en baica. Mira, ahora hacemos un clicón. ¡Woo! Fuga. Vamos, compa, chepe, también la repara, viejo. Que andamos plebada. Saliendo las baiconas. Un ratito hacer el deporte. Hasta el humano, el güey, viene sin guisa. Mira. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, compa, chepe! A ver, zapaletón. A ver, el vato era. Vámonos, vámonos. Mira el mapecho y Willy, ¿cómo van? A ver, Willy, ¿cómo van? A ver, Willy, ¿cómo van? ¿Vámonos aquí? ¡Halo! ¡Agua, Willy! Mira, el mapecho también va aquí. ¡Eh, qué buena rampa! A ver, la rampa, la rampa, la rampa. La rampa, la rampa, mapecho. ¡Vámonos, aguas! Aquí vamos a parar, por aquí es la rampa. ¡Todo el mundo, todo el mundo la rampa! ¡Arre, Willy! ¡Alo! Vamos a parar. ¡Eh, vamos a parar para grabar aquí abajo! ¡Arre, pues! Agarra enviada ahí, una rampa. El que quiera volar rampa, pues el que no, no. Aquí está la rampa 3.0. ¿Qué hay, compa, Rango? Allá, allí, en la mar, está ahí. ¿Sí? Vuelo a rampa y caí en New. Y caí en Santa. ¿Y qué pasó? Me huele. Ahora pues, fuga, fuga, fuga. ¡El Jan se va a volar rampa! A ver, compa Jan. Aquí lo voy a capturar. Mira. Miro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no quiero! ¡Halo! ¡Ahora! ¡Patello! ¡Halo, va! La reparo el viejón. A ver, traiga para acá la barca. A ver, no, no, no. ¡Patello! Tráigasela para acá para ver la pinzona que trae ahí. ¡Halo! A ver. Después, del otro lado. Hay, trae las pinzonas. ¿Y esa por qué las trae ahí, va? Pegadas. Es que le acabo arregladas. Ah, ¿de acá arreglar? Le puse las cámaras nuevas. ¡Halo, el vato! Anda en 2023, va. Pero tiene, hace como dos días agarré un clavo del lado a lado. ¿Neta? Le pasó el rin y no que lo tenía del lado a lado. ¿Qué piensas ahí del otro paso el rin? Ahí nos marchamos, compaño. ¿Voy a irse un ratito con nosotros? ¿O pa' dónde va? Aquí, un montón de lluvia. Ah, bueno. Ahí nos marchamos. ¿De qué es? De pura chamba, viejo. Pura chamba, padre. ¿Pura chamba? ¿O puro qué? Pura chamba, pues. Nunca había visto a Mbappé en baica. A ver, Mbappé. ¿Dónde está Mbappé? ¿Rebas a Mbappé? ¿Dónde es Mbappé en baica? Mbappé en baica no existe. Mbappé el niño en baica. Ahora, pues. ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! ¡Racia, racia, competemos! Písele, písele, písele. ¡Vamos, vamos! Tira, tira. Grillo arriesgando su vida con una mano por capturar buenas tomas. No está fácil, pleba, no está fácil. Ahora, ¿qué pasamos? ¡Halo! Mira, Chemo Street, Chemo Street. ¿Qué pasamos? ¡Mbappé, chau! ¡Una acrobacia, una acrobacia! ¡Yo! El tope es reparado. ¡Halo! ¡A repararla, Kariqa, también! ¡Rapárala! A ver si es cierto. Repara esa chiquita, Kariqa, la que trae. ¡Mbappé! ¿Qué? ¡Viene Chemo enfierrado! ¡Algo para jugar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ponchepe, repárala, Kariqa, aquí no podemos caer recio! ¡Halo! ¡Kompa Willy Zon, Mbappé! Surgió un pequeño problema. O sea, que le cayó la cadena al Komponchuela. ¿Ya? ¡Ya! ¡Ah, Komparrango! ¿Le puso el rango solo? ¿Komparrango? ¡Ah, Komparrango! ¿Ni yo se pone la cadena a Komparrango? Mentira. ¡Vámonos, Pé! Tomamos un pequeño descanso a comprar que hidratarnos, plebada. Para hidratarnos. ¡Muy nada más, no un super son buenos días o tardes! No sé qué será, soy. A ver. ¡Cómprame a tomar, Pé! ¡Cómprame a tomar! A ver, Kompá Willy. ¿Usted qué agarra, Kompá Willy? Sí. Un Power Azul. ¿Qué rama pecha usted? ¿Un tecito? ¿Eh? Power. ¡Ufa! ¿Qué agarraré yo? Un agüita nomás, un litrón. ¿Qué compañías son? Unas chips. ¿Usted? ¿Puro azul usted o qué? ¿Azul y lila? Yo, es tira. ¿Una barrita, Komparrango? Sí. ¡Oh, Komparrango! ¿Usted cuide con un suerón? Sí. Y voy a agarrar un suero y mejor yo caer. Ah, ¿qué es menos? ¿Eh? Que el agua. Choquecitas. ¿Un ascenso, no es? Ándole, de esta manera. ¿Ve cómo se llama? Acabatito. ¿Está bien, entonces? Esta también, ¿no? Y vamos a ver una salsita de esta. ¿Qué otra? A ver. Una manerita. También me gusta. ¿Qué otra? Tajincito. Ufa, marufa. ¿Qué más? A ver. Mayonezita. Estaremos tramando. Ahorita van a ver qué vamos a hacer por allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí le va, viejón. Ahí le va, viejón. Ahí le va, viejón. También. A ver. Pechepe, échelo por allá. Para que no se cargue todo el chambo. Este era agüita de coco, hombre. Qué chulada. Cuérdame el agua ahí, por ahí. Tostitos, ¿de quién son? Lele. Lele, son tíos los tíos. Él lo echa. Este crujito es mío, lo echa ahí. ¿Dónde está el cacahuate? Yo traía todo lleno. Ah. No traía lleno. Nada. Ahí echaste el pavo, el carán de hueón. Fierro, fierro. ¿Esto es locito, Corey? No. ¿Usted quién sabe? Comenzamos a plebada, ahora sí. Bueno, todavía no. Es la mitad del camino. Ahorita vamos a llegar para allá. A lo más perro, eh. Al lugar de destino. Están a bajar con los automóviles parqueados aquí. Puro del año, puro del año. ¿Pero de Mustang? Sí. 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 Devuelve a mi chiquera. A mi compa chiquera, le mando un saludo. Aquí nos tomamos su mustencito. Qué perro, eh. A ver, la plebada que de verdad no conoce. Va a saber dónde salió ese mustencito. A ver, a ver, compa chemo. Una reparadita, chemo. A ver, es cierto, pues. A ver, chemo. A ver, chemo. A ver, chemo. ¡Halo! Oh, se la llevó medio metro. Repará. A ver, Valente, repara aquí en la tierra, ¿no puede? No, de volar. Y andamos a probar. Continuamos con la travesía. Una cariadita de boli. Agustín Laredra. Una cariadita. ¿Qué, compa rango? Viene muy atrás de ahora. ¿No viene muy bravo como antes todas las veces? No. ¿Viene de modo tranquilo o qué? No, me duele un de bota. Ah. Y malamente no le pusimos el asiento, pues. Ay, Kari, repárate, es la mía, güey. A ver si puedes con la mía. Espérate. Pero ya no quiebra. Aquí hay muchas piedras. ¿A dónde? A la derecha, derecha, izquierda. Derecho. ¿Qué te cayó? Las papas. Las papas. Le dijeron adiós. ¿A quién le habrán hecho adiós, pues? Al mamápecho. A mí. Al mamápecho. A mí. Ya quema el sol, ¿eh? Y acá la machina del sol. Mira el comparrango, güey. Qué rabia. Písale, comparrango, písale, pues. ¿Qué, comparrango? Para ti no salieron los perros. Los perros. ¡Comparrango! ¿Hay jugado para jugar? ¿Hay jugado de gol? Jugada. No se puede jugar ahí. No, me compadre. No apoyan el deporte, pues. ¿Verdad? Sí, no pueden jugar, pero apoyan otras. Apoyan el llave, México, hasta el semifinal. ¿El fútbol? ¿Cómo van? ¿Qué lucas le sigo, pues? Vamos a comprar el gol. ¿Lo va a morrer el perro? Puro Julio Urias, puro doy en cine. Quiero traer en el pecho. Andamos al cenazo para tirar hasta el perrón. Lágrale al jepe, lágrale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! No, se sale y olvídate. ¡Ey, chepe, hazle! ¿O tú, Juande? Hazle como los perridos. Topa, Juande, hazle como perro. Otra vez, pero maldizo. Juande, ahorita te voy a hacer los sonidos. Te voy a grabar los sonidos que haces. ¡Arre, güey! Ahorita ya hazlo, sobrito. ¿Eh? ¿Cómo, Chemo? A ver, Chemo. Perro atropellado. Cuando todos se pueden hablar perro, güey, al mismo tiempo. ¿Qué dice, compadrengo? No sé. ¿Qué rojo, carnal? ¡Mam! ¿Qué rojo, carnal? ¡Vámonos, pues! Aquí, pues, llegamos a esta rutita, mira. ¡Qué perro! Vamos a tirar así de arriba. ¡Aguarrago! ¡Hay más agua! ¿Qué? ¿Hay más agua, compadrengo? ¿Qué va a ser, compadre, Chemo? ¿Vamos a aventar? A ver si es cierto. ¡Y cae en puro agua! ¡Pierre, Chemo! ¡Qué hundeado! ¡Te va a golpear, Chemo! ¡Te va a golpear, Chemo! ¡Te va a golpear, Chemo! Hemos llegado, plebague. El compañero se equivocó de camino. Y nos dijo que los plebs han ido por allá y no era por allá. Lo bueno que ya nos encontraron allá en el mapecho. El Willy y el Cory. Agarramos un camino que nada que vea. Esto me hacía muy extraño. Y ahora se está corriendo el agua. Pero estamos llegando a refrescarnos, plebague. Porque ya hace calor aquí. Y aparte de las horas que estamos, ¿qué ahora saben? Son medio día. ¿Cómo van a las 12? Puro medio día, plebague. Ahí sabrán. Ahora sí llegamos, plebague. ¿Dónde están? Mira. Mira lo del picnic. A las plebas van a grabar un videón por acá también. En un picnic. A ver. Eh, mucha agüita, eh. ¿Qué vuelan todos? Agarramos por otro lado porque le hicimos caso al Jan, güey. Hombre, locos. Nosotros también, ¿para qué le hicimos caso al Jan? Nosotros también, ¿para qué le hicimos caso al Jan, pues? Y ya sabíamos que veníamos para acá. ¿No, bañame, Pe? ¿Eh? No, bañame. ¿Se va a bañar? Está muy fuerte el agua. Pero hay que bajar. Bajen todo, bajen todo, las vaycas. Porque no se las vuelan aquí arriba. ¿Qué, compa, Rango? ¿Todo bien? Sí, casi se cae la luna. A tu madre, venimos bajando aquí las vaycas, pleba. Y los plebague ya están chiroteando por ahí. ¡No se metan al agua! Mira nomás, pleba. A gusto. ¡Ey! No, está fuerte la corriente, compa. Qué perro está para acá. ¿Se siente? Aquí se siente lo fresco del agua. Nomás se acerca. ¿Está fresco, ba? ¿Cómo viene? ¿Se siente lo fresco, güey? Y lo ponte. Aquí. Planeta. Mira, mételo acá. Como la brisa acá. Se siente mi perra cuando es que prendimos el aire acondicionado aquí. Pero no hay sombra. ¿A gusto lo hacemos aquí? Sí. ¿Cómo andan los pechos? Bien. ¿Al ciego? Sí. ¿Al coricón? Váganse para acá. ¿Era un baquito hierro? Ah. Sí. ¿Era un baquito? Sí. Yo creo que me van a ayudar a traer piedras grandes para hacer una fogata aquí. Mira, ahí hay varias piedras grandes. Y también ramas secas para hacer leñitas. ¿Arre? Entre todos, entre todos, pues aquí vamos a hacer la fogata. Nomás les digo que ocupamos leña y piedras grandes. ¿Arre? Bueno, la mochila donde tenemos todos los víveres. ¿Dónde está? Vamos. Para acá. Camita, no ponemos los víveres. Vámonos. Los víveres. Ahí está, Camita, déjalo también. ¿Vá, compadre? Este es mío. El agüita de coco que está en la bolsa. ¿Vá, el baquito más pecho? ¿Verdad? De gusto. ¿Qué, Chepe? A ver, el Chepe aquí trajo madera, compadre. Esto nos sirve perfectamente. Póngala para acá. Para acá la vamos a poner en la sombra. ¿Qué? Ahí mero. Aquí vamos a hacer la fogata. Hombre, aquí hay sombra y de las piedras. Caloría el agua. Ahí mero, compadre. ¿Qué, compadre? ¿Qué trajo? ¿No hay piedra? Es todo, compadre. Es todo. Está mamado el Chepe como sus tíos. Como el yeto y el tello. ¡Ey, compadre! De Douglas. ¡Ey! Una dona. Una dona. ¿Qué duele? Aquí mero, vamos a hacer una cogatita. ¡Ey! Véngase para acá, ple, porque lo estamos haciendo con ustedes. Yo ya sé, pues ya se vamos a hacer. Esto, esto junto lo vamos a hacer. Este y al rato chiroteamos. ¿Está bien? Vale. Mira, la madera, la madera y la roca alrededor. Ustedes háganlo para que ustedes aprendan más. Mira, roca alrededor, un círculo. ¡Ey! Dijo el vato, güey. A ver. ¿Qué más? ¿Faltan más? ¿Y cuántos son ustedes? Como 10. Traigan de volada, ¿no? O no le hagan tan grande también, pero traigan más. Mira, con uno aquí ya. Oye, está, otras dos. Vámonos, Ricky. ¡Ey! Véngase a pelar elote, ple. ¡Papá, Willy! El que nunca pela elote aquí va a aprender a pelar un elote. Vamos a pelar la mazorca, viejo. Literal, ¿eh? Literal. A ver, compadre, van a pelar la mazorca aquí. ¿Y la perrilla está? ¿Cuántas las perrillonas que se trae el Juanpa, Juan de? Elotichis de Sinaloa, ple, va. Están muy buenos. Pero mi favorito va a nos dejar la Nayarit. Saludos para la gente allá de dejar la Nayarit. A ver, ¿cómo ha pechado ya terminado con el suyo? ¿No ha terminado? ¿Está difícil? Y esto es biodegradable, así que no es basura. Al contrario, es naturaleza y... ¿Qué se llama? Nutrientes para el suelo. ¡Qué bueno! Vamos a pelar la mazorca, ¿eh? Vamos a pelar la mazorcona. Ni acuerdas de decir que no, todos la entienden, ¿eh? ¡Ey, compadre, Willy! ¿Ven a pelar la mazorca? No, tú. ¿Eh, compadre, Rango? ¿Qué? ¿No tú? No. Son buenas, ¿eh? Para pelar la mazorcona. ¿Quién será el más bueno para pelar la mazorca, ves? Rango. ¿O era el corey acá, ¿verdad? Sí. ¿Eh? ¡Iro el compadre, Rangón! También, ¿eh? Ya no, le va pelando el otoño. Ahí está. ¿Ira el corey? ¿Eso no te va a comer o qué? No lo dejen tan chiquito. Por mientras, ya están pelando aquí, vamos a echar a andar acá, la fogatita. También la tienes bien peladita la mazorca, ¿ya terminaron? ¿Qué es, pues? ¿Quieres que para que haya dos encendores agarre uno? ¡Ay! ¡Ira el plebada! ¡Uh! ¡Hagan un sitio, compadre, para que prenda el número, machín! ¡Para que prenda la llamarada, compadre! ¡El dios del fuego! ¡Compadre, échale más seco aquí, mira! Para que prenda machín. ¡Más palos, más palos! ¡Traga más palos, ple! ¿Qué, compadre, Rango? ¡Limpiecito, ni un pelito! ¡Ni un pelito, compadre, Rango, ni un pelito! ¡Vámonos, limpiecitos la mazorca! ¡Este es mío! A ver, va a tomar los trompones, compadre, a gusto. ¡Que se echan ahora el hornillo! ¿El tuyo es el más grande? ¡El palo de allá, pero que del otro no creo! ¡Sí! ¡Millete! ¡El de vuelta ya no se lisa! ¡Ahí está! Es que ocupa hacerse como brasa, ¿va? ¡Sí, amor! ¡Es cierto! Ocupa hacerse brasa de estos, primero. ¿Qué, compadre, Jan? ¿Cómo está el agua? ¡Helada, pero buena! ¿Está helada? ¿Pero buena? ¿Con este calosito? Yo sabía que el mapecho iba a andar queriendo ir a retosar. ¡Maspecho! ¡Ven para acá, ven para acá! Tienen uno aquí al jacuzzi. ¡Maspecho! ¡Métese de una para que no le dé frío! ¡Mira, Chepe, a gusto el viejo! ¡Tiene que haber el lotito! ¡Mira, el niño, no se lo hagan! ¡Ah, compadre, le puso un palo el vato! ¡Es trucha, eh! Agarren el suyo, agarren el suyo. ¡No, puta, mi vida se acuerda! Mira, entre más alejado el alumbre esté... ¡Mire, yo le voy a ayudar! Entre más alejado el alumbre esté, mejor. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Así se ven unos buenos elotitos, plebada. Y ahorita preparaditos, olvídense, machín. ¡Muy primo, ¿qué te gusta aquí? ¡Qué chulada! ¿Qué trajiste, viejo? Pichita, coquita. ¡Mira nomás! ¡Mira, querés pichita! ¿Qué hagamos? Vamos a hacer a las brasas. ¡Arre! ¡Cala, compadre! Una pichita. Después los elotitos. ¿La perra aquí, primo? Sí, esta perra aquí en el lugar. ¡Mira, mapecho! ¿Te da gusto, mapecho? Compa, Willy ya se adelantó el viejo, mira. ¡Vámonos! ¿Está bueno? ¡Así sin nada! ¿No le va a echar nada? ¿Qué van a salir los otros, eh? Este está bueno. A ver, vamos sacándolos que ya están buenos. El mío. Vamos preparándolos. ¿Miren? Limoncito. ¿Quién trae para partir los limones? ¿No trae nada? Un cuchillito, navajita, Fer. No traemos navaja, pero con una llave, la llave de la Benz. Vamos a partir los limoncitos también, mira. ¿Quién no va a servir la Benz? Ahí está, mira. ¿Cómo no? Mira, hay cuatro de las que le quieres. Mira, casi nada. La mayonezita, tajincito, salsichis, agarra el limoncitos. ¿Mis? Ven, agarra la hojita desde el... No, yo pongo el dedo. ¿Pongo el dedo? Sí. Ahora, pues a ver. Te voy a machinar el mío. Miren, grabele ahí que le están preparando. Te voy a machinar el mío. Para que sea más de barrio todavía con el dedo. ¿Y dónde te vas a lavar la mano? ¿Cómo es Rango? Yo ahí, el agua. El agua, el agua. A ver. Una de las mayones. Compa, ya, venga para que prepare su lote. ¿Está preparando? Ya. Mira el chemo, graba el chemo, graba el chemo. Ah, no, chemo, güey. Ah, no, chemo. La mayonesa es pura, güey. Vamos a partir el limón. Mira yo. Ey, chemo, chemo. El chemo, güey. Ábala, ábala. Vamos con el diente, güey. Vamos a preparar aquí uno bueno de noche. Ah, 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 ah. Vamos a estar cómodo porque la plebada no sabe muy bien aquí. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. Dale vuelta y dale vuelta. Dale vuelta, dale vuelta. Dale vuelta, dale vuelta. Ahí está. Ahí está. Eh, chumpe. El cajito. Mire, dale vuelta. Dale vuelta. Dale vuelta. Gira nomás. Aquí estamos preparando el lote. Eh, yo curto cajíneme. A ver. Pero la mordidora, bien llegada, compañero. Oh, usted, compañero. Cajín. A ver. Ah, tu madre. ¿Cómo está? A ver, dame. A ver, esto es rango. A probar esto un poquito, ¿no? Ah, como que está impiéndole esto. Mmm. ¿Y la mayonesa? Algo bien. Ahí te va, ahí te va. ¿Y la mayonesa? Ahí está. Algo bien. A ver, una mordida. Yo creo que ya va a parar este, ¿va? Mira bien, ¿o le falta? ¿Le faltará un poquito? Ya está bien. Siento que le falta ya de aquí, del tronquito, madre. ¿Del tronquito? Sí. ¿Sí puede ganar el caliente aquí? Ahí va. Lo más que voy a sacar rápido este, porque ahí se puede hacer un caliente. Y elote. Yo, aquí se está durando todavía. Aquí siento que está bien. Ay, Dios mío. ¿Ya lo tienes? Gracias. Ay, la carpa es ahí. ¿Y este? ¿Ya quedó? El mío. ¿Qué limosichis? Algo que va. ¿Estás partiendo un limosichis, por favor? ¿Qué? ¿O no? No voy, yo no quiero. ¿Quién quiere el consejo? ¿Dónde tiene el tigre? Está el tuyo. ¡Ey! ¡Ey! El mío. Yo quiero un limosichis. ¿Dónde está el limos? ¿Dónde está el tigre? Está el tuyo. Limosichis. ¡Ey! 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 Ni modo que digan que no le antoja. Además que más de algunos de aquí le van a tocar más de algunos. ¿Le pagamos una mordida para calarlo? ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rio va a apresar la llave! Algo bien. ¿Cómo está el tuyo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Rio! Fernando, Fernando. ¡Espera! ¡Ey! 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 ¡Milotito! mielote me está moriendo el elote mira mielotita ahí está a gusto los viejones comiéndose un elotito a gusto a gusto a gusto agustín Laredo perrango mande el vato al 100 vamos a cocinar otra cosa eh trágame palos secos trágame palos secos Willy mande haga los sonidos perros que hace usted primero el de perro atropellado ahora ahora hace el otro wey el de carro y el ¿quién pasaba así? carro de fórmula 1 ¿qué dijiste? el carro de fórmula 1 es así experta mara aquí tengo los balones ah pues es que lo caiga para que prenda machín mira mapecho trae la bica wey la está lavando o qué car wash ah no bike wash que no sube mapecho no sube bien lavadita va a caer con perrango eh ¿de la tuya con perrango? ¿y por qué no metiste la tuya? ¿eh? ¿por qué metiste la del rango? ¿por qué chacal? ¿por chacal? el rey chacal ¿el rey chacal? ¿la la lavo o qué? ¿eh? ¿la lavaste? ¿cuál? la del rango si pero la llanta es lo más mete la suya también pues con esto y ahorita la ve por qué ahí está empagado ¿ya? ya pues lo traía de la casa agua nomás no, no podemos echar a andar ¿no está tan carita va? nos ocupa prenderlo a prenderlo machín para poner esto otra vez aquí está la ollita ya mira se va a poner bien perrona a ver ¿de qué pizza quieren? pepperoni pizza, jamón y ahora más pepperoni 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 esto trae dos pizzas las dos las tres las tres son de dos no, esto es de una de dos esto es de dos ahora pues vamos a hacer las pizzitas arre chalado primero abre primero hay que abrir es una es un paquete de esas a ver las pizzitas vámonos las dos de una vez de una vez las pegamos para acá hola mi madre me quemé sígule sígule me quemé Kira van a quedar perras ir ahorita se lo come Kira mira el chemo te vas a enfermar un día esto es chamur en el baño iba a mantener así mira bonita va dale compasemos dale compasemos esa es que es wey pepperoni 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 jamón y pepperoni ya traen más cositas que esta más pura pepperoni cabe otra cabe otra para la cazuelona échale ahí compas chuela vámonos mira nomás esa que vamos a comer ahorita la pizzita a la leña ¿qué falta compas Willy? pepperoni ¿quedaron ahí? échale ahí arriba de la pizza no era una solo vámonos gíralo compas Willy chef mira hazlo el vato y si pregúntame me lavé las manos si pregúntame se lavo las manos el vato tiene que quede algo con jabón mira esto se está emplando ahí si se van a calentar el machismo ya voy que perra y ya empecé a hablar poquito bonito y ahora están saliendo las pizzas déjense venir a que sepan aquí nos andamos a comer tan chilorias agachan para esta para que ya está o le damos vuelta qué maravilla no no ¿cómo que vuelta así? no pues para que la viera la viera que está caliente pensé que la que la volteara pero del otro lado no esta esta va a salir bien perra también y siento que la vuelta que hice si mira hijo de la fregada hay que sacarla aquí hay que poner mire esto está bien caliente mira qué perrito está güey la pizzita esta además que le falta poquito a esta ah no ya está bien ya está bien a ver gato madre de atrás pero está bueno mire esa cita tráiganse ché mío toda la salsa y todo lo que quieran panecillos a ver que le quieren echar salsa hay guacamaya hay de habanero échale un poquito de salsa ya ya a ver compas chemo sí se vino además échale échale más salsa más allá chemo ya 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 mira el chemo pura salsa mira la playera está buena está buena te echaron salsa la de abajo no tiene yo quiero de esta porque no estoy sencillo está bien buena miren la pizza vamos hay mayonesa salsa guacamaya también quema de la habanero ¿cómo voy? ya para acá tú 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 chemo no quiere con nada ahorita ahorita luego es que tienen salsa ahorita voy a ver no tiene a ver vámonos está buena esta no tiene harina güey compa chepe ¿cómo la ves? tiene harina que el chepe no puede comer harina pero sí pepperoni iba saliendo la otra ¿no? usted es la otra mira que perrita va a quedar bien chaca sí sí yo antes de la otra me gustaba de más salió la otra pica pica mira hay mayonesa y salsa también yo le voy a echar poquito mayonesa y con salsita ¿cómo está? ¿está buena? yo estoy comiendo aquí tenemos un regalo para un camarada tenemos un regalo aquí para usted abro ¿qué es como el corico? el coricón a ver la gente que no sabe que es un corico aquí es un corico pero este es grande ponlo de un lado el corico comiéndose un corico coricón las nuevas pichitas ya salieron ¿quieren echarle aderezo o nada? ¿aderezo o nada? salsa ¿está buena con parrango? alo el vato me gusta ver contento con parrango comiendo saborele me chingo un parrango muérdale jajaja 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 mapecho ¿cómo te bañas güey? ¿cómo te bañas güey? jajaja el mapecho bañándose en el agua mapecho la regadera esta es andada a ver dale chefe por los pepperoni jajaja ya güey dale el pepperoni al chefe es lo único que puede comer me quemé ¿me quemaste? la calientita pues ¿qué? ¿lo está bañando o qué? no, tiene grasa ¿qué? tiene grasa tiene grasa ¡vámonos, vámonos! junten sus cosas ya nos vamos plebada, plebada vamos a finalizar este vlog se preguntarán ¿dónde estamos? aquí en un lugar donde van a hacer trucos para el canal de Ponchuelas en las vaycas tipo acá BMX acá va en los trucos plebada gracias por apoyar los videos de acá de toda la plebada de toda la clica de soñadores estamos en millonazo no le corten porque voy a hacer unas preguntitas una preguntita después de este video ¿sale? ¡tópese! ¿qué rollo mis amigos? qué bueno que se quedaron hasta el final ¿por qué? si tú quieres conocer y convivir con la duda y los soñadores o Ponchuelas o Siris, Dani, RB toda la clica y quieres venir a Guamuchil que es nuestra casa su casa y te quieres ganar un viaje solamente ve a mi Instagram ahí están las bases para quien dijo challenge y poder convivir con nosotros viaje hotel todo pagado plaga comidas todo pagado con nosotros ánimo así que te veo en mi Instagram Grillo la duda saludos ¡tópese! ¡Gracias!